Hola mis hermosos, bienvenidos a otro nuevo video de este tu canal superchannel y como siempre les recuerdo si aún no te has suscrito al canal, te invito a que te suscribas para que seas parte de esta hermosa familia. Se acabó la dulce espera para Yaeli la más viral y Anuel AA quien han declarado en el día de hoy que se convirtieron en padres de una hermosa princesa llamada Cataleya. Veamos a continuación las declaraciones que dio Anuel AA en un juego de béisbol y las hermosas fotografías que compartió Yaeli la más viral en sus redes sociales. La hija de los artistas nació por medio de cesárea, aún se desconoce cuál fue el peso y la estatura, pero sí sabemos que no van a mostrar la carita hasta verlo en People en Español, ya que le vendieron la nota. Enhorabuena, muchas felicidades para Yaeli y Anuel AA. Bueno mis hermosos, ya está aquí el video, si les ha gustado no olviden reglarnos un like, compartir y activar la campana de notificaciones para los nuevos videos, pero sobre todo no olvides suscribirte.